¿Le duele la asiática o la falsa asiática o el síndrome del piramidar? ¿Vamos a estirar? Bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas. Acá estamos con Jerry, recién le estuve haciendo un tratamiento. Bueno, a veces enseguida pensamos, hay que estirar, hay que estirar. Hay una especie de onda que fluye por todos lados, que dice estiramientos, estiramientos, estiramientos. Bueno, no siempre hay que estirar. El estiramiento hay que tomarlo con mucho cuidado. Si yo tengo una irritación, un dolor debido, por ejemplo, al problema que el músculo piramidal atrapa al siático y yo lo estiro, lo más probable es que me termine doliendo más. Hay que empezar a saber trabajarlo, hay que empezar a ir descontracturándolo, hay que mover esa articulación, todos esos músculos, todas esas zonas, pero no hay que estirar de entrada. Hay hoy en día un movimiento, parece que el estiramiento sería la solución de todo. Recuerden que cuando uno estira, separa las superficies articulares. Yo he conocido profesores de yoga que les duelen las articulaciones porque la estiran tanto que ya va más allá de lo que la articulación puede dar. Sobre todo si tienen que dar tres clases seguidas y lo hacen a veces cinco días a la semana. Terminamos estirando tanto que al final lesionamos. Lesionamos el estiramiento no es siempre la solución. El estiramiento hay que ponerlo en el lugar que le corresponde y en el momento que le corresponde. Por eso es importante saber cuándo estirar y cuánto estirar. Hoy en día hay que saber el cómo de las cosas, el por qué, no simplemente hacerlo porque alguien lo dijo. Yo en mi técnica body rough y por ejemplo utilizo autoestiramientos y pongo el estiramiento generalmente al final de los ejercicios, no al principio. Recuerden que cuando estiramos, sobre todo si va a una actividad física violenta que tiene que ser y empieza a estirar, estamos separando las fibras, las estamos confundiendo. Hay muchos tipos de estiramiento, pero siempre consulte con su kinesiólogo, su fisioterapeuta, el personal de salud adecuado para saber cuándo hay que estirar, en qué momento hay que estirar. Bueno, nos vemos en el próximo video, ¿no es cierto Jerry? Un gusto de tenerlos por acá.